¿Qué tal? Buenos días con todos. Sean bienvenidos a la última jornada de los miércoles del exportador de este año 2016. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Permítanme presentarme, mi nombre es Daniel Anteparra, pertenezco al Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación, acá al ladito, vecino nada más, donde están los módulos de atención, ahí es donde yo estoy, donde yo laboro, ahí prestamos asistencia empresarial a la gente interesada, en realizar algún tipo de proyecto de exportación, o que está próximo a exportar, entonces pueden acudir en cualquier momento, en horarios de oficina, lunes, martes, jueves y viernes. Miércoles no es porque no trabajemos, sino porque estamos enfocados directamente al evento de capacitación, que es el día de hoy, el miércoles el exportador. Es por eso que ese día no hay atención. Bien, para que puedan entender un poquito de qué se va a desarrollar el tema, este es el aprendizaje de exportar paso a paso. Este tema generalmente se desarrolla en tres sesiones, pero como es el evento clausura, vamos a tratar de consolidarlo y resumirlo en una sola sesión, para que ustedes tengan el pincelazo de información, puedan tener un panorama general de lo que implica la exportación, y las próximas sesiones que se retoman el próximo año, puedan venir con fuerza y seguir capacitándose. De hecho, para comenzar un poco a interactuar, me gustaría escuchar de cada uno de ustedes, o de alguno de ustedes, qué es lo que esperan del seminario, para poder responderlo, y para ver si colma las expectativas de cada uno de ustedes. A ver, ¿quién es el primero? Acá, el señor Rayú. Buenos días a todos. Para mí ha sido una experiencia muy, muy importante, asistir en los miércoles exportados, bueno, he estado casi en todos, y el beneficio es muy, muy grande, porque uno conoce todos los pasos, desde A, B hasta llegar a Z, cómo exportar, lo cual yo no lo conocía. Yo como extranjero, para mí es un beneficio enorme. Después, para interactuar con empresarios, fabricantes, exportadores, el contacto, es para mí también muy importante, para saber dónde ir y cómo conseguir los productos. Y lo otro, los procedimientos y los requerimientos en los mercados fuera de Perú. Y finalmente, estrechar los lazos comerciales entre India y Perú, invitar a empresarios, exportadores peruanos para que visiten las ferias de la India. Yo trabajo con el gobierno y con los organizadores, y eso también espero lograr para el año entrante. Muchas gracias. Gracias. Lo que dice el señor Rayú es bastante importante. Este medio, o este espacio, sirve también para estrechar relaciones, para hacer networking, porque muchas veces, muchos de ustedes vienen con un interés, que es desarrollar un emprendimiento de exportación. Y seguramente algunos de ustedes ya están desarrollando algún emprendimiento en el mercado local y lo que quieren ver es la posibilidad de internacionalizarse con este proyecto. Entonces, los convoca a que puedan sentarse un poquito más juntos, para que puedan estar más cerca y compartir algún tipo de opinión. Más adelante. De hecho, lo que busca este seminario, el objetivo de este seminario, es sensibilizarlos con un tema tan básico como el aprendiendo a exportar paso a paso. Y para que puedan ver que no es tan sencillo como parece. De hecho, los que pretenden que con esta sola sesión que van a escuchar el día de hoy, van a exportar en los próximos meses, pues están muy equivocados. Los invito desde ya que puedan salir y a buscar otra opción para poder invertir o desarrollar un proyecto de negocio. No es así. Es un camino a mediano o largo plazo, de mucha perseverancia, de mucha insistencia, de mucha capacitación. Las cosas no se logran de la noche a la mañana, eso ténganlo bien en claro, y mucho más si no hay esfuerzo de por medio. Pues de esto trata el mundo de las exportaciones, desarrollar proyectos que tengan algún tipo de valor agregado y que puedan generar algún tipo o cubrir algún tipo de necesidad en el mercado internacional. Entonces, yo siempre digo que para la exportación hay una fórmula, pero sin embargo, si hay tres elementos propios de ustedes para poder conseguirlo. El primero es la capacitación. Felicitarlos en principio a ustedes porque están capacitándose. Si ustedes no se capacitan, no van a lograr obtener los conocimientos en el transcurso de su etapa de formación. Entonces, no van a poder tener más decisiones correctas ante las eventualidades o escenarios adversos que se le puedan presentar en todo este camino. El tema de paciencia. De la noche a la mañana no van a lograr hacer las cosas con esto. No es que se capacitaron un mes y ya van a realizar la exportación. No. Posiblemente, seguros, algunos que ya tienen conocimientos previos lo podrán hacer y será mucho más sencillo manejar la información que tienen bastante dispersa. Y el otro elemento es el tema de la decisión. Ustedes están acá para capacitarse, pero también para tomar una decisión con respecto a su vida. ¿Por qué esto va a cambiar su vida? Ustedes ya están tomando una decisión en una etapa inicial que es desarrollar un emprendimiento. Ahora tomen la decisión para poder hacerlo y encaminarlo. Quiero compartirles dos frases de Walt Disney. De hecho, me gustan mucho los dibujos. Y una de ellas es esta. Si tienes un sueño en tu corazón y de verdad crees en él, corre el riesgo en que en verdad se convierta. ¿Sí? O sea, parte de ti en que lo puedas hacer. O sea, no hay sueño descabillado. El sueño tú lo puedes convertir en realidad. Y lo otro es, la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo. Seguramente algunos sí se han chocado con esta frase de manera cotidiana, ¿no? Algunos de repente están cortejando a una dama y por ahí, oye, deja de hablar y ya lánzate, pues, ¿no? Para hablar en un contexto coloquial. Entonces, es dejar ya de pensar las cosas y de seguir hacerlas. Entonces, con estos insumos que hoy en día ustedes van a tener a través de esta exposición, es la etapa inicial para que ustedes puedan tener un mejor manejo de la información que posteriormente a través de otras capacitaciones ustedes van a recibir. De hecho, nosotros como institución o organismo de promoción de las exportaciones, nuestra principal misión es darle estos instrumentos para que ustedes puedan lograr el objetivo final que es la exportación, ¿sí? Hacerlos autónomos con los propios recursos que nosotros los otorgamos. No es hacer las cosas por ustedes, sino que ustedes hagan las cosas a través de las herramientas que nosotros les brindamos. Entonces, bajo las reglas de juegos bien planteadas, damos inicio a la presentación del Exportando Paso a Paso, que en verdad vamos a abordar siete temas o siete pasos que van desde la formalización de la empresa o el embarque al exterior. Primero, me gustaría escuchar qué entienden por exportación. De hecho, pueden lanzarse. Acá estamos para aprender. Acá no hay nadie que se va a equivocar o se va a burlar. Ya no estamos en esa etapa. ¿Sí? ¿Qué entienden por exportación? A ver. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo entiendo por exportación es llevar un producto al extranjero. Ya. Bueno, contando con todas las normas que necesita ese país, ¿no? Porque hay diferentes tipos de productos y hay que cumplir un estándar. Bueno, eso es todo. Gracias. ¿Estás cercano por ahí? ¿Hay una idea del concepto? A ver. Buenos días con todos. Buenos días. Considero que es la internacionalización de un producto o servicio que vaya más allá de tus fronteras nacionales y que en el tiempo sea sostenible, ¿no? Y sea un negocio en el tiempo perdurable. Correcto. Hay mucha verdad en esto. Bien. La exportación es la comercialización de bienes y servicios que tienen como fin el uso final en otro país. Entonces, con esto quiero decir que no se va a consumir acá. Daniel, ¿y si yo de repente comercializo de acá a Piura, a Tacna, será una exportación? No, porque no sale del territorio peruano. Es una exportación cuando sale del territorio aduanero y tiene como fin el uso o comercialización de este producto, ¿sí? Y cuando hay un documento de por medio que es una declaración aduanera de mercancías, no hay una exportación cuando no hacemos regular este proceso. Y el documento que evidencia que nosotros estamos realizando una exportación es la declaración aduanera de mercancías. Es el documento a través del cual nosotros manifestamos que estamos haciendo o realizando alguna exportación. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto? Entonces, el primer punto es el tema de la formalización. Muchas personas se acercan a plataforma y quieren exportar. Y lo que yo les pregunto primero es ¿tienen una empresa? No tengo una empresa. Entonces, yo le pregunto a ustedes, si ustedes fueran un comprador internacional, ¿ustedes qué quisieran? Hacer negocios con alguien que está debidamente formalizado, ¿verdad? Con alguien que en verdad puedan ustedes localizar al realizar algún tipo de operación o transacción comercial. Entonces, el primer paso es la formalización. Y dentro de la formalización ustedes tienen dos opciones. ¿Sí? ¿Qué es formalizarse? ¿Como persona natural con negocio o persona jurídica? Daniel, ¿y las dos son válidas para poder exportar? Pues sí, las dos son válidas para poder exportar. Daniel, ¿hay alguna mejor que otra? Sí, ¿hay alguna mejor que otra? A ver, yo les pregunto esto. ¿Cómo te verías mejor o cómo te gustaría hacer negocios? ¿Con Juan Pérez o Industrias Textiles Pérez o Sociedad Anónima Cerrada? Creo que la segunda, ¿verdad? Te da un mayor respaldo. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que es mucho mejor constituir una empresa como persona jurídica. Sin embargo, si tú inicialmente quieres realizar operaciones comerciales, podrías hacerlo como persona natural con negocio. No hay ningún problema. Incluso, el proceso de formalización es mucho más sencillo. Te lleva aproximadamente cinco a diez minutos hacerlo. Te vas a cualquier dependencia de SUNAT con alguna copia de tu DNI y algún recibo de servicio y constituiste esa empresa como persona natural con negocio en cinco o diez minutos. Así de sencillo, así de rápido. como persona jurídica sí conlleva algunos pasos adicionales como por ejemplo buscar en registros públicos si el nombre de la razón social que le quiero poner ya está registrado o no, elaborar la minuta de desconstitución y obtener posteriormente el RUC a través de SUNAT. De hecho, ¿existe algún documento, certificado, permiso que yo tenga que obtener a través de alguna institución para ser una empresa exportadora? ¿Alguno sabe eso? ¿Existe algún permiso? Pues no, no existe algún permiso para ser una empresa exportadora. Lo que sí deberían tener en consideración es que en la actividad de comercio exterior al momento de habilitar su RUC debe estar activado exportaciones e importaciones. Nada más. Al final, ustedes pueden realizar tanto operaciones locales como internacionales con la razón social que ustedes han constituido. Bien, entonces el primer paso ya está claro, que es el tema de la formalización. Daniel, ¿y qué instituciones me pueden prestar asistencia a mí para la constitución? Por ejemplo, está COFIDE, CRECEMIPE, que son instituciones de manera gratuita, pueden prestarle asistencia. ¿Sí? Entonces, hay otros puntos también bastante importantes que voy a resaltarlos ahora con respecto al tema de constitución de empresa o qué es lo que debe tener una empresa. Y por ejemplo, menciona, contar con un plan estratégico de exportaciones y eso está involucrado dentro del plan de negocios de exportaciones. Hoy en día es muy importante contemplar hacer un plan de negocios si yo quiero desarrollar un emprendimiento hacia un mercado en particular. ¿Y esto por qué? Porque a través de ello yo voy a poder recoger información sobre el mercado para ver si mi producto va a tener algún tipo de oportunidad en el mercado y para ver si voy a tomar estrategias correctas para que mi producto al fin y al cabo se pueda posicionar o pueda ingresar de buena manera a ese mercado. Entonces, es muy importante desarrollar un plan de negocios donde va a estar involucrado el plan estratégico donde voy a desarrollar por ejemplo, mi visión, mi visión, cuáles son mis objetivos como empresa, cuál es mi análisis FODA, analizarme para ver si tengo los recursos necesarios para poder afrontar este tipo de emprendimiento a nivel internacional y esto está ligado con contar una infraestructura adecuada, contar un nivel de producción constante y sostenido, contar con un personal adecuado y manejar el aspecto financiero. Esto yo lo cierro a oferta exportable. Yo no puedo hablar de que tengo oferta exportable si no tengo una infraestructura adecuada para poder desarrollar el producto. Yo no puedo hablar de una oferta exportable si yo no tengo considerado una mano de obra calificada para poder desarrollar mi producto. Yo no puedo hablar de oferta exportable si yo no tengo capacidad financiera para poder afrontar un despacho que me puedan requerir. ¿Sí? Y muchas veces el principal problema que existe con las empresas es que no tienen capacidad financiera. En un inicio ante un escenario en el escenario peruano es bastante complicado por no decirlo casi imposible que una empresa que recién se inicia pueda obtener algún tipo de financiamiento. Al menos que los accionistas de esa empresa a título personal puedan tener algún tipo de financiamiento por un banco comercial e inyectarlo al capital de trabajo de la empresa y poder trabajar. De lo contrario es bastante complicado. Entonces, como moraleja de esto es que yo debería desarrollar un emprendimiento sobre un producto con valor agregado que pueda diferenciarse de los demás que están en el mercado para yo tener el poder de negociación y poder establecer el medio de pago que pueda ser conveniente para mí y así poder cerrar el despacho o la operación comercial. Entonces, esto es lo que inicialmente yo como empresa tengo que evaluar para ver si puedo desarrollar algún tipo de emprendimiento de negocio o no. De lo contrario va a ser bastante complicado. Si solamente me levanté con la idea de negocio de poder exportar y a la semana ya lo quiero hacer pero no tengo ni mi homologación de proveedores, no tengo ni mi plan estratégico, no tengo ni las estrategias con las cuales voy a ingresar mi producto, oye, mejor vete al casino y te envía esos 20 mil dólares o 30 mil dólares que tienes y tendrás resultados mucho más rápidos. Entonces, sí tengan en consideración estos puntos porque es muy importante cuando yo voy a desarrollar algún tipo de proyecto o emprendimiento de negocio. Ahora, lo que les hablaba, ¿cuáles son las instituciones inmersas que podrían prestar algún tipo de asistencia en cuanto a conformación de empresa? Por ejemplo, está Cofide que es un banco de segundo piso que lo tienen acá en Augusto Tamayo 160, si no me equivoco, que presta asistencia gratuita en cuanto a conformación de empresa. De hecho, también tiene actividades de capacitación. Ojo, hay muchos ministerios como el Ministerio de la Producción, Cofide, que presta asistencia de manera gratuita en distintos temas, por ejemplo, de gestión empresarial, los cuales también de manera gratuita ustedes pueden asistir. Deberían aprovecharlo o si no tienen conocimiento revisar un poquito de la página para que puedan ver las capacitaciones que estén a disposición, dadas por especialistas y que no te cuesta ni un sol, que es lo más bonito. Tienen a SUNAT, que es el tema de la conformación de empresa como persona natural, que no te cuesta tampoco ni un centavo poder hacerlo. Te vas nada más al módulo de SUNAT, dices, quiero constituir una empresa como persona natural con negocio, hago una información adicional sobre qué rubro te gustaría estar y constituir esa empresa. Tienes ahí tres regímenes, de hecho, como un régimen simplificado que solamente te permite emitir boletas y un régimen especial y general que sí te permite emitir otros comprobantes como la factura comercial. ¿Cuál me conviene? Dependiendo de las operaciones comerciales que tú pretendas o proyectes realizar. ¿Sí? De hecho, con boletas también puedo realizar exportaciones. Y hay algo muy importante que no les mencioné al momento de definir el concepto de exportación, que es que las exportaciones están en afecta desde el pago alguno de tributo. O sea, por exportar yo no pago el 18%, como sí sucede al vender localmente. Cargo el 18%. El único impuesto al cual yo estaré sujeto será el impuesto a la renta y dependerá sobre las utilidades netas o lo que vaya a facturar en el año. ¿Sí? Entonces, sí quedó claro las dos modalidades de constitución de empresa. Tenemos como persona natural con negocio y persona jurídica. Daniel, pero mira, ¿sabes qué? se me ha presentado una oportunidad de negocio en Estados Unidos, tengo un familiar y quiero ir testeando cuál es el movimiento o la aceptación sobre el producto y no quiero en verdad constituir una empresa porque quiero hacerlo como persona jurídica más adelante. ¿Puedo realizar exportaciones como persona natural con negocio? Pues sí lo puedes hacer. Tomen nota. Son tres veces al año por un monto no superior a los mil dólares o una sola vez por un monto que supere los mil pero que no supere los tres mil dólares. ¿Sí? O sea, en un rango entre mil y tres mil dólares. Un solo despacho al año. Daniel, pero si no puedo emitir comprobantes como factura, ¿qué documento podría emitir? Hay una declaración jurada de valor en la cual se testifica que el producto o el fin de la mercancía no es un fin comercial en su totalidad. Se pone un valor referencial sobre el producto y con esto puede salir la mercancía. Entonces, es una opción que ustedes tienen para poder ir testeando si el producto va a tener aceptación o no a través de algún tipo de familiar o algún conocido que puedan tener en un mercado. pero lo ideal o lo obligatorio para decirlo así es que ustedes puedan desarrollar en etapa inicial un plan de negocios que permita ver qué necesidad particularmente van a cubrir el mercado de destino si mi producto al final voy a tener que adaptarlo o voy a ingresarlo de tal manera y qué contingencias voy a tener en cuenta para lograr el posicionamiento al fin y al cabo del producto. Entonces, para fines de exportación yo puedo hacer o tengo tres modalidades como persona natural con negocio bajo el formato formalizado como persona jurídica y como persona natural nada más con mi documento de identidad pero con un límite de tres veces por un valor que no supere los mil dólares o una sola vez por un monto entre mil y tres mil dólares. ¿Sí? Son las tres opciones. Ahora, nos vamos para el paso dos y el paso dos está muy relacionado con el plan de negocios y es el estudio del mercado analizar distintas variables que me permitan a mí decidir que si es un mercado propicio sobre el producto que yo pueda tener o visualizar cuál es el mercado propicio para el producto que yo voy a tener. ¿Sí? Y ahí podría revisar por ejemplo indicadores macroeconómicos en etapa inicial analizar estadísticas de exportación para ver si mi producto tiene algún tipo de movimiento si tengo una oportunidad de negocio en Venezuela de un millón de dólares ¿ustedes harían negocios con Venezuela actualmente tal y como está? Bastante complicado ¿no? Porque hay una estabilidad política económica no hay salida de divisas cómo me van a pagar una vez efectuada mi despacho excepto por ahí si me hagan un pago adelantado del millón de dólares y posteriormente lo envío bueno ya es problema del importador si es que puede legalizar su operación o no pero una vez efectuado el pago mi responsabilidad acabó mi función acabó y yo cobro por el bien que he enviado pero sin embargo si el pago se dar posterior al envío tendría que analizar cuál es el contexto o la situación del mercado al cual yo voy a ingresar entonces sería bastante complicado un ejemplo que pongo bastante en las exposiciones tenemos muchos productos de 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 las distintas provincias de nuestro país o de las distintas regiones sin embargo no todos los productos son admisibles ¿si? hay productos que no cuentan con protocolos fitosanitarios algunos dirán ¿por qué la papa no se exporta si tenemos más de 2.000 variedades? ¿por qué no se exporta? ¿o por qué no se podría exportar? lo que pasa es que la papa en estado fresco es un elemento bastante riesgoso ¿cuál es la forma de la papa? ¿tiene una forma uniforme o alada? no ¿verdad? sino que hay ciertas hendiduras o ciertos hoyitos sobre la papa que lo que hace es albergar ciertos microorganismos que podría suponer que es una amenaza potencial para el país que lo vaya a recibir es por eso que la papa en estado fresco no se exporta a mercados internacionales excepto por ahí me parece a Bolivia y a Brasil y pequeños lotes pero a otros países no porque no están desarrollados los protocolos fitosanitarios Daniel la vez pasada me fui a Cajamarca y no sabes probé un queso pero riquísimo para chuparse los dedos hasta ahora en el desayuno me lo sigo comiendo en la guaflera espectacular yo creo que ese queso debería ser de exportación ¿se exportan los quesos? no se exportan los quesos ¿por qué? porque son productos lácteos o están elaborados con productos lácteos ¿y los lácteos de dónde derivan? de ganado vacuno ¿verdad? y lo que sucede es que los mercados internacionales todavía no aceptan a Perú como proveedor de carne y sus derivados y si tú comienzas o te avecinas a cerrar algún tipo de negocio con algún empresario y tienes de repente quesos a disposición y te hacen un adelanto y al final después de cerrar el negocio ves que el producto no es admisible ¿qué sucede? te denuncian o te ven como estafador o al final queda mal el país entonces es por eso la importancia del plan de negocios o ¿qué sucede si de repente el tema de la carne de cuy? que muchas veces hay muchas consultas o muchos usuarios que vienen con el interés de exportar carne de cuy podría ser interesante si es que va un segmento nostálgico de repente a peruanos que radican en otros países podría ser un producto muy interesante pero si de repente no hago una buena segmentación y la carne de cuy la voy a ingresar o la enfoco a un segmento a los norteamericanos europeos ustedes creen yo les pregunto ¿qué consumirían carne de cuy? ¿por qué? porque lo ven como mascota es como si a ti una empresa china se instalara en Perú y te dijera come snacks de carne perdón carne de perro ¿no? ¿comerías carne de perro? ¿no? ¿verdad? porque hay un tema cultural hay un tema de gustos preferencias entonces eso es lo que te permite hacer el estudio de mercado cementar de manera adecuada el mercado al cual tú pretendes enfocarte ver si tu producto tiene algún tipo de oportunidad de negocio en el mercado al cual tú pretendes ingresar ver cuál es tu competencia o cuáles son los productos sustitutos que ya están en el mercado y cuál es el precio al cual se comercializan si yo no tengo estos parámetros o estas líneas para yo poder jugar en ese mercado simplemente lo que voy a hacer es chocarme contra la pared y verme con un escenario adverso ¿y qué hay de por medio? no hay plata no hay ahorros ¿sí? no hay trabajo ardo durante 20, 30 años y lo que ahora estoy haciendo es ver un emprendimiento de negocio o de exportación y porque no hice una adecuada investigación de mercado simplemente me di un puertazo y al final mi inversión se fue al tacho o perdí lo que invertí en una etapa inicial entonces eso es lo que quiero que entiendan con el desarrollo de un estudio de mercado si yo no analizo al mercado previamente antes de ingresar un producto o un proyecto de importación simplemente voy a tener como resultado el fracaso del proyecto entonces tenganlo muy en cuenta y hay algunas herramientas que ustedes tienen a disposición para poder hacer la investigación de mercado de hecho les pregunto algo ¿cuál sería o por dónde comenzarían ustedes para poder analizar si un producto tiene oportunidad de negocio o en un país en particular? ¿cuál es el indicador que revisarían? la demanda ¿sí? pero esa demanda la analizo a través de estadísticas ¿verdad? y para obtener esas estadísticas los productos a nivel internacional se identifican por nombres comerciales complicadísimo ¿no? si no imagínate que acá tendría un nombre comercial acá en Perú un nombre comercial seguramente en Estados Unidos y en otro idioma en la China entonces ¿cómo las aduanas se podrían entender para que puedan ver si el producto que estoy comercializando tiene una debida identificación? entonces para ello lo que primero tengo que hacer con los tangibles o los bienes es identificar la partida arancelaria del producto entonces ese es un punto elemental al momento de realizar mi investigación de mercado si no identifico claramente cuál es la partida arancelaria de mi producto probablemente la información que recabe alrededor de ella va a ser información que no me sirva ¿sí? un ejemplo a ver este claro si de repente yo voy a desarrollar un proyecto de exportación sobre jugo de mango y señalo a mi investigación una partida arancelaria sobre el mango la 08045020 yo les pregunto ¿mi investigación será correcta? ¿verdad que no? si bien es cierto los insumos con el cual está elaborado el jugo de mango es el mango en sí pero yo yo no estoy exportando o lo que quiero exportar no es mango sino es un jugo de mango entonces mi análisis va a ser sobre la estadística de productos que tengan o estén alineados en la misma línea para la redundancia entonces la partida que tendría que asignarle será una que refiere a jugo de mango o a los demás jugos para poder iniciar mi investigación de mercado y voy a subir un ratito para indicarles algunas herramientas que le permiten a ustedes identificar esta información ustedes tienen una herramienta que seguramente ya muchos de ustedes la habrán visto que es la página del CISEC ¿si? y la página del CISEC no solamente sirve para mostrar la información sobre los miércoles de exportador de hecho esta capacitación a partir de mañana ustedes la pueden encontrar colgada a través de la página del CISEC pero además de ello tiene información sobre estadísticas regulaciones de acceso y toda la información que desarrolla el área de exportaciones para el público en general ¿cuánto te cuesta? ¿cuánto te vale ingresar a la página del CISEC? el tiempo que tú tengas a disposición no tienes ningún usuario ningún registro para poder acceder a la información es de manera abierta entonces ustedes tienen algunas herramientas que le permiten en inicio detectar las partidas arancelarias del producto o identificarlas por ejemplo tienen buscar partida esta buscar partida si de repente voy a desarrollar un proyecto de mango puedo hacer la búsqueda de la partida arancelaria por la descripción comercial y podría poner mango una vez que pongo mango pongo parte de la palabra y pongo buscar como resultado tengo las partidas arancelarias que tienen dentro de su descripción comercial mango Daniel ¿y esta partida arancelaria es la que sí o sí es correcta? pues si tengo una mala noticia no esa te puede dar un acercamiento y muchas veces te puede sí indicar que es la partida correcta ¿y por qué? porque esta información es la información que ha sido declarada por exportadores o sea es información de los despachos y muchas veces los exportadores que no han hecho su tarea no han clasificado bien la partida arancelaria de su producto y como resultado hay una mala clasificación en el registro ahora para poder digamos determinar cuál es la partida arancelaria del mango en etapa inicial lo que podría hacer es ver la descripción comercial pero esto lo debería respaldar con el arancel de aduanas donde sí están codificados cada uno de los productos de manera ordenada y a través de secciones entonces ahí podría determinar cuál es la partida arancelaria correcta para manera o manera de ejemplo la partida arancelaria correcta del mango es la 080450200 que es esta que está detallada acá y revisando todo este cuadro solamente tenía dos descripciones comerciales que me hacían énfasis en mango fresco que es el ejemplo que estamos poniendo hoy entonces Daniel pero mira tienen la misma descripción mangos y mangostanes frescos o secos y mangos y mangostanes frescos o secos ¿cuál sería la partida arancelaria correcta? pues facilito sería la que está hipervinculada hipervinculada ¿por qué? porque es cuando tú te pones sobre ella te permite darle click en cambio a los otros ya no están deshabilitadas el sistema lo que ha hecho es que las partidas que por ahí han sido declaradas mal o de repente ya están desfasadas o ya no se utilizan en la arancel actual ya no te las pone o ya no te las resalta solamente te permite las otras entonces como yo tengo la partida arancelaria lo que podría ahora analizar son estadísticas de exportación ¿verdad? y tengo estadísticas me voy a estadísticas tengo promperú estad y puedo hacer una exploración por partida porque ya tengo la partida arancelaria del producto entonces pongo 08 04 50 20 00 y pongo consultar como resultado me sale este recuadro pongo en ver país que es el el hipervínculo que resalta y lo que voy a ver a continuación es el desglose de cuáles son los países de exportación del mango expresados en peso neto y valor FOB y rápidamente yo podría a manera rápida sacar un precio promedio ¿verdad? tengo el valor FOB entre el peso neto tengo un precio promedio por kilogramo en valor FOB aproximadamente 1.15 dólares por kilogramo para países bajos expresado en valor FOB entonces podría ya tener información sobre la cual podría ir trabajando de hecho que hay otras opciones mucho más precisas como a través de la página de SUNAT que te permite ver información detallada de las exportaciones en función de una partida arancelaria incluso podrías ver cuáles son las empresas que exportan y a qué precio lo están exportando expresado en valor FOB ¿y por qué? porque la información se declara a través de una declaración o donería de mercancías y la aduana lo que hace es consolidar esta información y ponerla a disposición porque esa información al final que tiene que estar a la luz vivimos en un libre mercado y esa información es abierta entonces sobre esa información ustedes ya podrían ir tomando decisiones y ver o analizando el mercado si es un mercado propicio cuál paga más o menos o de repente qué tipo de producto está pidiendo mango convencional o mango orgánico ¿sí? o mango en distintas presentaciones entonces es la forma inicial como ustedes podrían comenzar para analizar un determinado producto que puedan tener en mente y ver cuáles son los mercados que lo están demandando ya sobre el análisis más profundo de cada uno de los países seguramente tomaré la decisión que un país oportuno podría ser de repente España Francia Alemania no sé eso lo deciden ustedes con la información que deben recopilar de manera transversal para poder tomar la decisión es por eso la importancia de hacer la investigación de mercado y eso se llama inteligencia de mercados ¿sí? inteligencia de mercados me permite captar toda esta información que está a través de distintas fuentes de información para poder posteriormente trasladarla como base y analizarla y tomar decisiones eso es lo que es inteligencia de mercados Daniel ¿sabes qué? no tengo un producto o sea yo sé me he levantado ayer soñé y hoy día me levanté con la decisión que sí o sí voy a exportar pero ¿sabes qué? no tengo idea ni qué voy a exportar y no tengo idea a qué mercado voy a exportar pues bien tienes otra opción que es exploración por país por ahí si siempre has soñado con irte de viaje a Disney y por ahí Estados Unidos es un país para ti que te presenta una gran oportunidad porque tiene indicadores macroeconómicos muy estables o muy atractivos para inversión extranjera y más para la exportación bueno podría analizar Estados Unidos y selecciono nada más Estados Unidos y pongo consultar y lo que voy a tener como resultado es las estadísticas de los productos que se están exportando a Estados Unidos ¿sí? desglosados a través de su partida arancelaria descripción comercial valor FOP y peso neto ¿sí? entonces esa información la tienen a disposición de manera abierta las 24 horas del día 7 días a la semana para que ustedes puedan ingresar ¿qué necesitan? un tiempito que se den así como se dan de repente 5 o 10 minutos para entrar al Facebook o responder al WhatsApp podrían hacerlo 5 o 10 minutos o 20 minutos diario para avanzar su proyecto o su emprendimiento de negocio en serio no es difícil siempre y cuando ustedes dediquen tiempo y puedan perseverar en el intento que le dediquen 30 minutos una hora si de repente están realizando actividades de manera paralela están trabajando pero quieren ver un proyecto de negocio posteriormente podrían hacerlo tranquilamente dedicándole ese tiempo y apoyándose en herramientas que sean fidedignas y cuando hablo de herramientas fidedignas hablo de herramientas que sean confiables de instituciones de control de algún tipo de ministerio o al rincón del vago Wikipedia ojo porque la información puede estar ya maquillada o no puede ser información correcta entonces tratemos de enfocarnos en fuentes de información que sean al menos confiables y acá está el tema de definición de segmento objetivo y cuantificación de potencial de crecimiento ver cuál es la demanda potencial que existe en función a una segmentación y cuál es la demanda insatisfecha y cuál es la participación de mercado que voy a tener en función de mi producto sobre ese mercado y podría tener como parámetro o base inicial la competencia de las otras empresas que están ingresando al mercado y segmentación básicamente es para que me puedan entender este tecnicismo la segmentación trata de elegir de manera particular esta segmentación a ver acá hay muchas personas ¿verdad? de repente yo estoy desarrollando un producto para diabéticos ¿cuál va a ser mi segmentación? ubicar a las personas que son diabéticas para yo poder ofrecerles el producto ¿sí? en un mercado sumamente grande yo tengo que ubicar cuáles son las personas que podrían consumir mis productos a través de algunas variables ¿no? ya sea variables demográficas psicográficas degustos preferencias entre otras cosas eso trata segmentación entonces la segmentación es un elemento básico para poder enfocar mi producto de manera correcta a un grupo de personas y tener la aceptación esperada al fin y al cabo ¿sí? para también poder determinar los modos y medios y costos de transporte internacional operadores de servicio normas y procedimientos sabaneros las barreras arancelarias y no arancelarias entre otras como como pregunta te mencioné en la PPT ¿cómo seleccionar mercados potenciales para exportar? lo que les mencioné al inicio o sea yo no puedo comenzar a hacer un estudio o una investigación de mercado si no tengo identificada la partida arancelaria del producto ¿sí? se recomienda empezar por países socios comerciales o que manejan la misma cultura a nivel de manera multilateral con los países miembros de la comunidad andina está Perú Bolivia Ecuador y Colombia entonces podría comenzar o iniciar con los países que están de manera cercana ¿no? porque compartimos aspectos culturales de repente en temas de gustos y preferencias podría tener una aceptación similar mi producto busca de información estadística criterios cualitativos dentro de la página del CISEX ojo hay algunos enlaces que podrían sumar a esta investigación hay un enlace que es inteligencia de mercados y dentro de inteligencia de mercados ustedes tienen información bastante buena hay por ejemplo perfiles de productos hay perfiles de mercado hay guías de mercado en la cual yo puedo ver cuáles son los principales productos que se están intercambiando comercialmente desde Perú hacia ese país cuáles son los aranceles cuál es el movimiento de exportación y darme una idea mucho más cercana si mi producto está dentro de esa línea o podría tener algún tipo de oportunidad de negocio entonces tienen algunas páginas referidas no se preocupen porque esta presentación a partir del día de mañana va a estar colgada y se la van a poder descargar al igual que el video estamos siendo grabados entonces posteriormente si alguno se quiere ver cómo salió en cámara va a poder revisarlo entonces tienen ahí a disposición los enlaces para poder investigar mayor información cuánto te cuesta cuánto te vale vuelvo a repetir no te cuesta nada da gratis solamente es que dediques un poco de tiempo para poder analizar la información pro Chile pro Colombia pro Ecuador que son instituciones que cumplen la misma labor de pro Perú en otros países maneja información bastante buena estudios de mercado bastante buenos que podrían tomarse como referencia para el desarrollo de su estudio de mercado y algunas otras páginas que seguramente escucharán ya más adelante en el transcurso de las otras capacitaciones que asumo que vendrán si es que les gusta esa presentación para recibir por ejemplo una capacitación de herramientas de inteligencia comercial que es como hacer uso de las distintas herramientas que están dispuestas a través de los distintos medios electrónicos y qué información podría sacar y qué información me va a servir para la elaboración de mi estudio de mercado ahí tienen referidos algunas páginas a las cuales ustedes pueden ir ingresando e investigando un dato adicional ya tienen una presentación de herramientas de inteligencia comercial a las cuales podrían acceder hay un canal institucional de pro Perú que es pro Perú oficial en YouTube entonces ustedes pueden ingresar en YouTube y poner pro Perú oficial y ver todos los videos que han sido grabados a lo largo de este año y años anteriores cuánto te cuesta cuánto te vale 5 o 10 minutos de tu tiempo y que te engaches con la presentación si es que es de tu interés pero la información la tienes ahí no hay excusa para ello ¿cómo mantenerme informado? actualmente hay canales de información o de asistencia les mencioné uno al inicio de la presentación tenían la asistencia empresarial a través de la plataforma de atención al exportador hay tres módulos como comprenderán también llegan muchos correos de atención entonces en plataforma nosotros atendemos vía presencial y vía correo electrónico hay un call center que se ha implementado especializado hace dos años que es el aloe exportador que es el 207 1530 y el 719 2999 por ahí si te da flojera escribir un correo si te da flojera venir hasta la avenida Jorge Basadre gasta ahora que los operadores dan muchas mayores facilidades para las llamadas a otros teléfonos puedes llamar esos dos números y hacer tu pregunta con respecto a exportación entonces tienes todos los canales a disposición para poder hacerlo y también tienes un boletín de inteligencia de mercados dentro de la misma página del CISEC recomendación saliendo de acá se van a su casa 10 minutos y revisen lo que tiene la página del CISEC para que puedan ver o identificar qué información posteriormente conforme a las capacitaciones que vayan recibiendo les va a servir para sus proyectos de investigación ¿si? ¿quedó claro hasta ahí? perfecto perfil de tu producto responderán a las necesidades gustos y preferencias del consumidor lo que les hablaba hace un momento ¿no? ¿tendrá oportunidad de negocio los perdón este de repente algunos productos hechos en base a Cui? si de repente lo enfoco a a a un segmento de anglosajón o de repente a un consumidor europeo complicado ¿no? ver cuál es la necesidad en verdad que puede tener esta persona sobre el producto de repente si desarrollo prendas textiles acá el estereotipo de las personas es distinto de repente a un europeo o un norteamericano seguramente los cortes o la forma en la cual voy a elaborar la prenda no va a ser la misma para este tipo de personas que están en otros países entonces tendría que tener en cuenta y muy en cuenta esto porque simplemente mi producto no va a tener oportunidad de negocio el tema de colores el tema de moda a veces nos preguntamos Daniel a veces tenemos una industria textil muy buena porque tenemos insumos de muy buena calidad pero sin embargo a nivel internacional excepto por ahí la alpaca no tiene buena buena presencia y prendas como por ejemplo las que se fabrican en China que muchas veces de muy muy mala calidad tienen mayor oportunidad de negocio en los mercados internacionales y no solamente es el tema del precio porque tú tranquilamente puedes inventar un mercado con un poder adquisitivo mucho mayor al convencional y ofrecer tu producto sino que lo que pasa es que no adaptan el producto a las necesidades y lo que tú produces acá lo pretendes exportar a Estados Unidos y lo pretendes exportar a Europa bueno si estás con ese chip es complicado que lo puedas hacer o pueda tener oportunidad de negocio entonces si tengan en cuenta esto muchas veces todo no viene de gratis ¿sí? muchas veces las instituciones del Estado o otros organismos no te dan la plata para invertir y muchas veces para la industria textil es necesario invertir en algún modista para desarrollar algún tipo de colección por temporada entonces si no pones de la tuya también va a ser bastante complicado sí sé que en etapa inicial es complicadísimo pero podrías conseguir algún tipo de auspiciador o de inversionista para que tu proyecto pueda salir adelante entonces sí tengan bien en cuenta eso que lo esencial acá es identificar una necesidad y ajustar al fin y al cabo el producto a las necesidades de la persona o del grupo o segmento que yo haya identificado por ejemplo ¿qué debo conocer para adaptar el producto al mercado internacional? clima competitivo relación precio-calidad el tema de marca propia Daniel en etapa inicial necesito ingresar mi producto con marca propia ¿ustedes qué opinan? podría ser sí y podría ser no ¿de qué depende? ¿de cuál es tu objetivo como empresa? ¿de cuál es el valor diferenciado? ¿de cuál es el poder de negociación que tengas? seguramente si tu producto es un producto valga la redundancia similar a otros que ya están en el mercado y con el que vayas a negociar es un monstruo este seguramente te va a pedir que el producto vaya a ingresar con marca propia y tú no vas a tener presencia con tu propia marca pero sin embargo si generamos un producto que tenga un valor diferenciado a los que ya están en el mercado seguramente vas a tener el poder de negociación y podrás poner ciertas condiciones porque producto como el tuyo no va a haber en el mercado ¿sí? y por ejemplo tienen ahí algunas muestras de los productos no generar también imagen institucional imagen sobre el producto ¿sí? cuando hablamos de imagen institucional no solamente es implementar de repente un sistema de gestión de repente un ISO porque es bastante complicado en etapa inicial pero así algún tipo de evidenciar que de repente manejamos buenas prácticas agrícolas con nuestros proveedores hay una buena modelación de proveedores hay una conciencia social hay una conciencia ambiental estos puntos son muy importantes para el comprador internacional hoy en día vivimos en un mundo donde la responsabilidad ambiental y empresarial son sumamente importantes y son factores determinantes para que un empresario pueda decidir si te compra a ti o te compra a ti ¿por qué existen las certificaciones de comercio justo? offer trade ¿sí? o de repente certificaciones orgánicas porque la tendencia del mundo ya cambió el mundo ya no espera solamente comer el mundo espera comer de buena calidad y que haya algún tipo de compromiso con la sociedad o el entorno y también el ambiente en el cual nos desenvolvemos es por eso que estos productos hoy en día representan una oportunidad de negocio certificaciones por ejemplo como gluten free que están determinados o enfocadas a un determinado segmento para aquellas personas que le hacen que le hace daño consumir productos con gluten es una gran oportunidad y solamente hay 5 o 6 empresas que están certificadas con gluten free y el segmento al cual están enfocados generalmente es un segmento de un poder adquisitivo bastante alto porque los productos son sumamente costosos entonces es una gran oportunidad que ustedes podrían aprovechar para ingresar a los mercados internacionales y cuando hablo de adaptación es esto es básicamente someterte a lo que te requiere tu comprador a condicionar el producto se imaginan ustedes una sandía cuadrada solamente habían escuchado la pelota cuadrada de Kiko ¿verdad? o miren una mandarina en forma de corazón que tu enamorado para el 14 de febrero te lleve un kilo de mandarinas en forma de corazón ¿qué le dirías? te lo tiras por la cabeza seguro ¿verdad? ¿qué me vas a mandar eso? misio le vas a decir y mira y tienen por ejemplo peras en forma de buda o pepinos en forma de estrella o corazón entonces miren o sea parece algo descabellado pero sin embargo estos productos representan una gran oportunidad de negocio en el mercado internacional y más en el continente asiático por ejemplo las frutas se dan como ofrendas como regalos y tienen un costo bastante elevado esta pera por ahí debe estar alrededor entre 6 y 7 dólares una pera ¿cuánto te cuesta? una mandarina debe estar alrededor de 3, 4 dólares ¿cuánto te cuesta tiene kilo de mandarina? son 50 y sin pepa 3 soles de repente pero miren la diferencia que se puede dar adecuando el producto a los mercados internacionales y no necesariamente son modificados genéticamente seguro algunos sí pero otros es por el envase como el tema de la pera ¿sí? el tema de barreras arancelarias a ver Daniel ahora último he escuchado mucho sobre los acuerdos comerciales ¿qué implica los acuerdos comerciales? ¿en qué nos beneficia? ¿en qué creen que nos beneficia los acuerdos comerciales? a ver ¿quién dijo yo? no se peleen no se peleen ¿ah? apertura de mercado oportunidades ¿verdad? desgrabación de aranceles ¿verdad? la principal importancia de establecer acuerdos comerciales es una aperturar mercado mayor oportunidad de negocio para los productos o la oferta exportable de los países suscriptores y la desgrabación arancelaria del producto al momento de ingresar ¿qué es lo que pasa? las exportaciones están en afectas de pago de tributo ¿verdad? sin embargo la mercancía cuando ingresa al país de destino pasa por un proceso llamado importación o nacionalización ¿y por qué? porque son mercancías extranjeras que su fin va a ser comercializarlas en el país de destino por lo tanto el Estado te dice ah mira lo que estás generando con la importación tu comprado es que te pague a ti dinero y esto refiere a la salida de divisas o sea menos dinero en el entorno económico del país y asimismo es la comercialización posterior del producto entonces te dice ¿sabes qué? tienes que pagar aranceles y derechos sobre el producto para que puedas comercializarlo y uno de esos derechos es el arancel y cuando hay un acuerdo comercial puede quedar desgrabado de manera total o parcial el tema de aranceles Daniel ¿y el IGB y el IVA también se desgrava cuando hay un acuerdo comercial? pues no solamente es en materia de aranceles ¿sí? ¿y cómo puedo verificar Daniel que mi producto está desgrabado o no de arancel? ¿cómo puedo yo verificar eso? ¿o con qué? con la partida arancelaria ¿verdad? se dan cuenta ya en esta etapa cómo vamos avanzando cómo es importante la identificación de la partida arancelaria de manera correcta ¿qué pasa si ustedes identificaron una partida arancelaria que no era la correcta y vieron que sí estaba desgrabada la que no era correcta estaba desgrabada de arancel y la que sí era correcta tenía un arancel de 6% en el país de destino y al momento de negociar tú le dices a tu comprador oye por el acuerdo comercial tu producto va a ingresar 0% mira representa una gran ventaja para ti pero sin embargo al momento de ingresar tu importador se da con la sorpresa que tiene 6% de arancel culpa tuya o de tu importador hay responsabilidad compartida seguramente sí pero culpa más tuya porque no verificaste eso en tu estudio de mercado no identificaste que el producto contaba con una desgrabación arancelaria ¿sí? y podía hacer goce de eso ¿y cuál es el documento que a mí me permite hacer goce de esta preferencia arancelaria? les soplo les soplo es la presentación que viene posteriormente certificado de origen ¿verdad? el certificado de origen es el documento que a mí me permite hacer goce de esa preferencia al momento de hacer el proceso de nacionalización ¿quién lo tramita? el exportador ¿ante qué instituciones? ADEX la Cámara de Comercio de Lima o Sociedad Nacional de Industrias actualmente todo documento o mercancía restringida o otorgada por un órgano de control se tramita vía buce ¿qué es la buce? ventanilla única de comercio exterior y cómo actúa la buce como una gran mesa de parte electrónica a través de la cual se gestiona todos los certificados de acuerdo al tipo de producto para fines de exportación o importación incluso para el comercio local entonces el documento que me permite a mí acogerme esta preferencia es el certificado de origen pero un dato para Estados Unidos y Canadá es autocertificable ¿qué quiero decir con esto? que no necesito yo tramitar el certificado de origen ante ninguna institución porque hay un formato ya establecido dentro de la página acuerdos comerciales la cual yo me la puedo descargar y con el tutorial yo puedo llenar este documento y finalizar con la firma y sello de la empresa y este documento le permite a mi importador hacer goce de la preferencia nacionalaria debido al acuerdo comercial solamente y que quede bien claro con Estados Unidos y Canadá con los otros países si hay acuerdos si tienen que tramitar el certificado de origen ¿sí? entonces quedó claro el tema de barreras arancelarias ¿verdad? y estos son los acuerdos comerciales que actualmente tenemos con los distintos países un dato dentro de la página www.acuerdoscomerciales.gov.pe pueden revisar todos los acuerdos comerciales los que están por entrar en vigencia y los que están en negociación no si se necesita sino que es autocertificable quiero decir con esto que yo no necesito tramitar este certificado de origen ante ADEX o la Cámara de Comercio o la Sociedad Nacional de Industria sino que hay un formato preestablecido a través de la página del Mincetool que yo me la puedo descargar la puedo llenar y adjuntar a mi pack de documentos ¿cómo se llama esa página? www.acuerdoscomerciales.gov.pe 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 Ya, muchas gracias Y las barreras no arancelarias las barreras no arancelarias son los requisitos que aplican al ingreso del producto entonces ¿qué quiero decir con esto? La mayoría de productos alimenticios son productos restringidos ¿sí? Y cuando hablo de productos restringidos quiere decir que tengo que tramitar algún tipo de certificado ante un ente de control pertinente sea SENASA sea DIGESA sea SANIP sea el Instituto Nacional de Cultura entre otros Entonces yo tengo que verificar cuáles son las regulaciones que aplican al ingreso de mi producto para tenerlos contemplados y saber cuáles son los documentos que voy a tener que tramitar si de repente produzco quinoa lo que vendría o lo que me correspondería es tramitar un certificado fitosanitario ¿ante quién? Ante SENASA ¿y por qué SENASA tendría ingerencia ante la quinoa? SENASA certifica de alguna manera inocuidad sobre los productos agrícolas ¿sí? y que no tenga ningún proceso de transformación ahí interviene SENASA si hablamos de una palta ¿intervendrá SENASA? Sí ¿verdad? porque es una fruta que tal como lo cosechas al fin y al cabo lo vas a exportar entonces no será necesario no, será necesario el trámite de un certificado fitosanitario otra consideración a tener en cuenta para los productos frescos o perecibles y mayor transformación son los límites máximos de plaguicidas ¿qué pasa? al momento de la siembra se utilizan ciertos insecticidas o plaguicidas para llevar a cabo la producción de este producto sin embargo cuando no hay buenas prácticas agrícolas cuando se hace un uso excesivo de estos límites máximos el producto al momento de ingresar rebota no ingresa ¿por qué? porque sacan un análisis para poder determinar cuál es el límite máximo y se dan cuenta que sobrepasó ¿y qué tienen como resultado? o el reembarque o la incineración del producto en el país de destino es un producto perecible entonces tu inversión nuevamente se fue al tacho ¿qué te conviene? irte a un casino a te enviar los 20 mil o 30 mil dólares que tienes es por eso la importancia de la investigación de mercado de tu plan de negocios si no identificas claramente lo que tienes que hacer te vas a dar contra la pared y eso es lo que no queremos ¿no? y es muy importante también en este proceso de barreras no arancelarias o parar arancelarias hacer un cruce de información con mi importador ¿y por qué? porque a veces la normativa o la reglamentación no es sumamente clara te habla de inocuidad sí, todos los productos deben cumplir inocuidad pero sin embargo a veces no te especifica cuál es el certificado o te certifica un certificado pero en la práctica es otro certificado y lo que sucede es por qué tiene que darse incluso información con el importador porque al fin y al cabo el importador es el que va a importar el producto ¿sí? entonces lo que va a hacer el importador es homologar los documentos que tú le vas a juntar al despacho de exportación para posteriormente nacionalizar el producto entonces él va a necesitar ciertos documentos que a ti te va a indicar que lo tramites para posteriormente lo envíes y él pueda nacionalizar el producto entonces acá hay dos chambas o dos trabajos que tienen que hacer las dos partes el primer trabajo es que el exportador identifique claramente cuáles son las instituciones ante la cual va a tener que gestionar los certificados pertinentes si es que se lo pidieran y el importador acudir también ante su institución de control y ver cuáles son los certificados que necesita que el exportador le mande a fin de regularizar su despacho de importación ¿sí? es muy importante el curso de información y vienen otros requisitos ya de acuerdo a la naturaleza del producto si hablamos de un producto procesado ¿quién tendrá injerencia? ¿Cenasa? Dijesa ¿verdad? y ahí está el certificado libre de venta libre de comercialización información de etiquetado si yo voy a mandar un producto a Estados Unidos de OE cumplir de manera religiosa ¿qué es lo que va a ir en la etiqueta? porque si no simplemente te rechazan el producto y tú tienes que reetiquetarlo ¿qué te genera esto? costos operativos adicionales que no estaban contemplados y lo que va a hacer es afectar directamente a tu margen ¿sí? porque esto es el importador te va a decir oye tú has debido contemplar esto has debido revisar la normativa o yo te dije que tengas en consideración esto o me voy a Estados Unidos contemplo la información necesaria y lo mando en español no tiene sentido ¿verdad? porque el producto al fin y al cabo va a un consumidor final y el consumidor final quiere tener información de lo que está consumiendo es igual que si tú te fueras a comprar a un supermercado o a una tienda y cumples un producto lo primero que es por ahí es la fecha de vencimiento dónde está producido cuáles son los ingredientes o si tiene algún elemento que te podría afectar ¿verdad? ¿qué pasa si esta información estuviera en chino? ¿lo entenderías? ¿lo comprarías? de repente si tú eres alérgico a algo y tiene un elemento alérgeno podría causarte hasta la muerte ¿verdad? es por eso que es tan importante la información que está referida dentro de la etiqueta y que algunas personas no la consideran importante pero los estados si no cumples con esa normativa simplemente te lo regresan o el tema de las prendas textiles la información debe estar rotulada en el idioma oficial del país al cual vas a destinarlo y de acuerdo a la información que te requiere por ejemplo para las prendas de bebé Estados Unidos es bastante particular y más para las pijamas o ropa de dormir debe emitirse un certificado de inflamabilidad que es certificar que la prenda resista el fuego por un periodo de tiempo aproximado ¿sí? y esto es para reducir el riesgo de que si de repente el bebé o el niño de casualidad se prende la prenda le pueda dar reacción a quien está alrededor para poder auxiliarlo entonces hay ciertas regulaciones que son sumamente importantes a las cuales yo me tengo que someter para posteriormente exportar mi producto y no tener ningún problema en el proceso y hay algunas páginas dentro de la página del CISEX vuelvo a repetir hay información sobre regulaciones y todas enfocadas en principio a lo que es regulaciones de acceso para alimentos de hecho el departamento de calidad que es uno de los departamentos de la institución y del área de exportaciones está desarrollando una aplicación que la van a poder utilizar desde su celular y desde la página web para identificar el producto el país y las regulaciones precisas y el certificado que necesita porque entendemos que muchas veces se hace sumamente aburrido y denso o a veces no se entiende revisar las regulaciones en su totalidad entonces es por eso que se está haciendo eso vuelvo a repetir punto importante las dos partes tienen que hacer su trabajo tanto el exportador como el importador promoción de tu producto a ver dentro de la promoción de tu producto ya desarrollé Daniel mi plan de negocios ya tengo mi producto bien desarrollado ahora lo que tengo esa presentación va a estar colgada posteriormente los enlaces están puestos sí pero eso se lo van a poder descargar vuelvo a repetir a partir del día de mañana al mediodía y tienen los enlaces a disposición no se preocupen en ese aspecto el tema de promoción Daniel ya tengo desarrollado mi plan de negocios ya tengo mi producto bien desarrollado ahora que viene como contacto a los compradores internacionales pero en Perú pásame una lista de compradores pues pues no se maneja así no se preocupen préstame atención porque ya queda poquísimo tiempo queda solamente 30 minutos entonces eso lo van a tener a disposición posteriormente y ya está colgado incluso a las presentaciones anteriores porque es un tema que se repite a lo largo del año tres veces cuatro veces entonces no se preocupen en eso el tema de promoción comercial el tema de promoción comercial es un punto bastante importante porque me permite a mí tener un acercamiento con los posibles compradores interesados sobre mi producto y cuál es el medio más eficiente Daniel pues sin dudarlo los mecanismos de promoción comercial como ferias misiones ruedas de negocio Daniel pero sabes qué oye hermano te estoy mostrando mis estados financieros el patrimonio puesto por mis accionistas ya no me alcanza más para producir y solamente para atender el despacho no puedo participar en una feria o me cuesta bastante yo no puedo invertir cuatro mil siete mil dólares participar en una feria pues tienes a disposición los eventos de promoción comercial que se realizan a nivel local y que tienen corte internacional hay ruedas de negocios incluso que promperú subvenciona en su totalidad cuánto te cuesta cuánto te vale que te traslades a la provincia o que pares tu hotel y posteriormente haz los negocios con el posible comprador pero para eso tienes que tener y ser consciente que tienes un producto que podría generar algún tipo de expectativa podría cubrir algún tipo de necesidad y podría cubrir algún negocio para eso ya hice Daniel lo que me dijiste hacer mi plan de negocios bien elaborado entonces ya puedo participar en ferias o misiones comerciales o reales de negocios entonces tienen a disposición estos canales para poder contactar a compradores de hecho hay algunas páginas también que te muestran base de datos de compradores y que la tienen a disposición las empresas que nosotros sesgamos también a través del infocenter pero no están efectivos para ser sincero porque es como si a ti alguien un X te mandara un correo electrónico ofreciéndote de repente no sé merchandising otras cosas lo que hace generalmente es darle check y eliminarlo ¿verdad? muchas veces ni lo lees ¿sí? o se va directamente al correo no deseado entonces no es la forma tan adecuada para poder o pretender ingresar a un mercado internacional lo más efectivo es participar en ferias o misiones o ruedas de negocios ¿sí? y ahí también tienen el enlace a través del cual PROMPERU pone a disposición el calendario de eventos de promoción comercial para todo el año de hecho este año ya terminaron pero se replica la mayoría de estos para el próximo año no se preocupen vuelvo a repetir dentro de la página de CISEX tienen ustedes ahí promoción comercial clic y tienen el evento de promoción comercial y posteriormente lo ven a través de la página y tienen el PROMPERU que es una plataforma electrónica puesto a disposición por PROMPERU en las cuales participan ciertas empresas que cumplen ciertos requisitos como que ya vayan exportando 3 años y que tengan ventas mayores a los 10 mil dólares de hecho hay un filtro sí pero esta plataforma sirve como un punto de encuentro o sea como está en línea un comprador interesado de repente en Quinoa puede encontrar un directorio de empresas exportadoras de Quinoa y podría enviarle un correo y comenzar la transacción comercial ahora hay una herramienta también en la cual PROMPERU actualmente la está utilizando y está enfocada directamente para empresas que es el Enterprise Network que es de Europa entonces donde PROMPERU hace también un filtro de las empresas para que puedan ser colgadas sus perfiles y las posibles demandas de otros países ya filtradas por instituciones que son miembras también puedan hacer el matching y cerrar algún tipo de negocio o comenzar las negociaciones entonces tienen varias alternativas voy a repetir el tema de la lista de compradores no es tan efectivo en una etapa inicial pero debería agotar todas las opciones ¿si? otro punto importante es que si voy a comenzar a hacer un negocio voy a cruzar tarjetas y voy a comunicarme vía electrónica cambien ese ese correo electrónico pepito to love arroba gmail punto com o tu gatita traviesa arroba hotmail punto com porque ya no sirve está en una etapa empresarial está en una etapa formal está en una etapa seria como te ven te tratan como te expresas te tratan entonces si quieres que te traten de manera formal de manera seria preséntate de tal manera y adquiere un correo corporativo no te cuesta mucho la inversión de repente es 30 o 40 dólares de manera anual y puede tener un impacto sumamente positivo a ti como empresa entonces olvídense ya estas empresas que ya están incursionando en el mercado internacional adquirir una cuenta de gmail o hotmail ya no compren un dominio propio que los identifique como empresa si nos pasamos mucho otro material que les podría ayudar tarjetas promocionales materiales sin precios fichas técnicas sobre los productos que manejan esta es información inicial que ustedes van a trasladar al comprador para que pueda tener información el tema de página web facebook es solamente un medio de exposición no es un medio que te permite hacer ventas facebook lo podrías canalizar a través de tu página web deberían tener una página web hoy en día que vivimos en un mundo tecnológico quien pretenda realizar o meterse al negocio de exportación y no tenga una página web es como un conductor sin licencia de conducir así sepas manejar entonces es muy importante que tenga una página web también para la exposición de sus productos Daniel y por ahí he visto una idea del desarrollo de plataformas de e-commerce podría ser una opción pero si tengan en cuenta lo siguiente que nosotros a nivel país las tarifas logísticas no son tan competitivas y para estos tipos de negocios podrías utilizar dos estrategias la primera es que tu producto pueda tener un valor agregado sumamente diferenciado en comparación a los demás porque generalmente estas plataformas de e-commerce lo que hacen es vender de uno en uno de dos en dos y muchas veces el flete o el transporte es mucho más caro de lo que te cuesta el producto entonces tu producto debe ser muy diferenciado o suntuoso o de lo contrario establecer pedidos mínimos para poder atender y que este costo logístico no genere un impacto tan fuerte y lo otro es establecer o formar una alianza con un representante que tenga un centro de almacenamiento para que actúe como un centro de distribución en el país de destino o en el país en el cual te vas a desenfocar entonces de esa manera si funcionaría muy bien las plataformas de e-commerce y algunos otros datos para que tengan en consideración el tema de posicionamiento web sé que en Wilson hay muy buenos técnicos pero también muy malos técnicos entonces para evitar eso consiguen aunque les cueste un poquito a alguien que sea especialista en el desarrollo de páginas web porque muchas veces lo desarrollan tan mal que posteriormente no tienen ni no tienen ustedes potestad sobre esa página no la pueden modificar posteriormente una vez entregada y no está bien elaborada para que sea reconocida en los centros de búsqueda Google o los otros monitores de búsqueda entonces si es muy importante que contraten a un especialista para el desarrollo de una página web de hecho hay que invertir vuelvo a repetir no todo viene facilito hay parte también de su bolsillo su bolsillo también va a durar un poquito para poder invertir y tener como resultado algo en verdad que les va a servir a veces lo barato sale caro el tema del contacto comercial ya Daniel mostro participé en el evento de promoción comercial que me dijiste en la rueda de negocio en la alineación del pacífico hemos intercambiado datos ahora que viene bueno hazle el seguimiento comercial si hay una etapa cuando participes en un evento de promoción comercial hay una etapa pre durante y post y la post que sería el tema de contacto comercial sería el seguimiento y seguramente entre intercambio e intercambio de correos electrónicos van a llegar a un acuerdo y este acuerdo debería estar enmarcado en un contrato de compra y venta internacional ¿si? es muy importante el contrato de compra y venta internacional de hecho el contrato es uno de los elementos que te permite a ti resguardarte ante un impago no en su totalidad porque al final esto podría llevar mucho tiempo si es que hay un impago para eso tú deberías utilizar un medio de pago que de alguna manera te permita cubrir ese riesgo y salvar tus intereses entonces ustedes tienen algunas cláusulas a considerar y dentro de este enlace referido ¿ya? no lo traten de apuntar porque como han visto es bastante largo y tiene bastantes este bastante letras y signos y va a ser complicadísimo pero después lo van a poder entrar tienen ahí modelos de contrato de compra y venta internacionales que van a poder revisarlos y utilizarlos como modelos ¿si? si, si el powerpoint lo pueden encontrar a partir del día de mañana ¿si? hay algunas cláusulas que ustedes pueden considerar en la elaboración del contrato de compra y venta internacional ¿no? nombre y dirección de las partes producto cantidad sobre qué base legal se va a establecer el contrato si la base legal de Perú o la base legal del comprador todo eso debe estar establecido los lugares los compromisos los periodos de entrega los documentos que se van a juntar al despacho todo eso debe ser base de la elaboración del contrato Daniel ¿y los correos? pucha, ¿sabes qué? se me pasó a hacer un contrato la emoción de mi primer cierre de negocio y no hice un contrato ¿los correos podrían formar parte de un contrato? pues sí fueron parte también de un contrato o sea, esa es evidencia de que ha habido una transacción comercial donde ha habido ciertos términos y condiciones establecidas y la otra parte la ha aceptado a través de la orden de compra también sirve como un contrato pero es mucho más explícito establecer un contrato de esta manera porque establece de manera puntual y de manera ordenada cuáles son las cláusulas a respetar por cada una de las partes condiciones especiales licencias y permisos entre otras cosas y ahí también está inmiscuido el tema de incoterms ¿alguien conoce qué son los incoterms? ¿sí? hemos visto FOB ¿verdad? pues el FOB es un incoterm hemos visto bastante FOB en la revisión de estadísticas informes entre otras cosas el FOB se refiere a free on board dejar la mercancía sobre el medio de transporte elegido entonces los incoterms básicamente funcionan de esta manera son como cláusulas contractuales las cuales van a delimitar bien claro las responsabilidades que cada una de las partes va a asumir en el proceso o la operación de despacho entonces si yo vendo en FOB que refiere free on board me refiere a mí como exportador asumir todos los costes referentes a la elaboración del producto el acondicionamiento del producto para el traslado internacional la contratación del transporte interno la contratación del depósito temporal la contratación de la gente de aduanas la contratación del equipo que va a manipular la mercancía o la cuadrilla que va a manipular la mercancía para ponerla sobre el medio de transporte todo eso debe estar considerado en mi estructura de costos para ofrecer un precio en valor FOB y ahí también están inmiscuidas las responsabilidades entonces si yo sé y tengo bien en claro que voy a vender en FOB que es dejar la mercancía sobre el medio de transporte yo sé como exportador que tengo que tramitar todos los documentos concernientes al despacho que la mercancía necesita contratar los servicios de la gente de aduanas nuevamente el transporte interno y entre otras cosas ¿sí? entonces resumiendo el incoterm son cláusulas contractuales que van a resumir de manera explícita las responsabilidades que va a tener que asumir cada una de las partes ya sea en tema de costos tiempos y documentación entre otras cosas ¿sí? y de hecho hay mucho más incoterm que ustedes van a poder revisar y que por el tema de tiempo no voy a poder verlo pero van a poder revisarlo hay un manual también de incoterm dentro de la página web del CISEC donde te menciona que de acuerdo al tipo de incoterm qué responsabilidad el exportador va a tener que asumir y cuáles son los documentos que va a tener que efectuar de acuerdo al despacho entonces revisen muy a detalle la página del CISEC porque la tienen información puesta ahí ¿sí? y otro incoterm que me parece importante por ejemplo es el DDP que es asumir básicamente todos los costes hasta dejar la mercancía en el local del importador entonces a mí como exportador me involucra cubrir toda la cadena logística y operativa de manera integral hasta el país de destino Daniel ¿y en etapa inicial me conviene hacer eso? no pues ¿no? porque hay que asumir costos a la operación y muchas veces estos costos resultan dependiendo del despacho no sé 4.000, 5.000, 6.000 dólares entonces si no tienes de repente mucha capacidad de financiamiento no vas a poder cubrir entonces lo mejor o lo más conveniente sería cubrir en valor aparte que no tienes el expertise para poder cubrir todo el proceso o hacer el seguimiento de toda esta operación de manera integral ¿sí? sí lo que pasa es que el señor me pregunta para los que me escuchan en línea también si hay algún sistema que me permite llegar a estos costos no lo hay un sistema sin embargo hay una estructura de costos que está dentro de las presentaciones anteriores de la página del SICSE de un tema de logística en las cuales puedan ver cuáles son los costos en los cuales usualmente se incurren estos costos tengan bien en claro se cotizan desde un export en adelante se cotizan van a tener que cotizar con agentes de aduanas con operadores logísticos es por eso que los montos no son fijos o que algunos términos van a cambiar de acuerdo al operador con el cual cotices pero si hay una estructura general en la cual te menciona cuáles son los costos en los cuales vas a tener que incurrir o los términos usuales de acuerdo al incotar de venta ¿sí? para que le acerquen el micro la opción que dijo del Icoters de DEP ahí cuando usted lo lleva al importador a su destino ¿cómo haces la negociación del dinero? o sea ya no lo harías por una carta de carta crédito a la bici ¿no? ¿cómo lo haces? eso depende de muchas variables al momento que abordemos medios de pago ahí lo voy a enfocar ¿sí? para no desviarnos mucho del tema ¿cuál es el valor más contenido? en etapa inicial es el valor FOB ¿no? porque deja las mercancías sobre el medio de transporte elegido en verdad FOB solamente debería ser utilizado para medio de transporte marítimo pero está digamos mal utilizado a nivel operativo y lo utilizan FOB tanto para aéreo o marítimo ¿no? ahí sería en todo caso un FSA pero el S-Work es que ahí tendrías que tener la seguridad que tu importador va a efectuar el despacho de exportación porque tienes 60 días para regularizar y evidenciar a su NAT que efectuaste el despacho de lo contrario caería como una operación comercial a nivel local y tú tendrías como exportador tributar ese 18% que no consideraste a vender en S-Work entonces en S-Work lo podrías hacer pero ten en cuenta que podría catalogarse como una operación local y que tendrías que tener la seguridad que a quien les hayas vendido va a ser la exportación de lo contrario vas a tener que pagar ese 18% que omitiste al momento de efectuar la factura entonces hay mucho cuidado en eso pero el FOB es el más conveniente o más usual para empresas que recién comienzan ya podemos abrir de un DDP cuando de repente tengo cierta experiencia ya tengo bien mapeado cuál es el proceso porque soy un exportador recurrente a este país de destino entonces ya sé cómo puedo apalancarme de manera eficiente para reducir costos logísticos y sacar mucho más margen a la operación ¿no? pasamos muy rápido ya bueno lo que les había hablado ¿no? ahora viene el tema de medios de pago ya ¿de qué dependerá establecer el medio de pago? depende mucho de que si las partes se conocen depende mucho del tipo de producto que esté manejando depende mucho de si mi producto tiene un valor diferenciado en comparación a los demás a los que están en el mercado depende mucho de la situación económica depende mucho de la línea o el rubro del producto al cual voy a comercializar entre otros entonces ahí respondo la consulta del señor ¿qué sería más conveniente para vender un DDP? bueno la conveniencia vuelvo a repetir la eliges de acuerdo al riesgo que vayas a cubrir y el poder de negociación que vayas a tener podrías utilizar desde una transferencia bancaria que sería lo más seguro para ustedes como exportadores y podrían ustedes pedir una transferencia bancaria previo al despacho pero para que tengas ese poder de negociación tienes que tener un producto sumamente diferenciado o estar este negociando con una empresa que de repente tenga el mismo tamaño que tú o recién se esté formando y pueda aceptar esas condiciones o muchas veces las empresas grandes lo que hacen es ya negociar está bien te negocio una transferencia bancaria pero lo manejamos en porcentajes me das el adelanto del 50% y el otro 50% en contrategia de documentos o cuando vive la mercancía entonces es un margen que tú podrías manejar y eso dependerá también si ese ese valor pactado de manera inicial cubre tus costos de producción tú lo que tendrías que tener en la mente es si vas a manejar una transferencia bancaria es manejar un porcentaje que pueda cubrir tus costos de producción y lo que estés jugando o lo que te estés jugando sea tu margen de ganancia también dependerá mucho de la operación que vayas a realizar si vas a realizar una 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 venta por mil dólares no tiene ningún sentido que emitas o solicites una carta de crédito porque en costos nada más de la apertura de carta de crédito te va a llevar la mitad de tu operación entonces hay ciertas consideraciones a tener en cuenta para poder utilizar un medio de pago más conveniente y así nos trasladamos a los medios de pago mucho más seguro voy a subir mejor ya medios de pago mucho más seguro podríamos hablar de una cobranza documentaria por ejemplo que es esta y en una cobranza documentaria ya hablamos de más de más stakeholders que intervienen en este proceso por ejemplo los bancos ¿sí? en una cobranza documentaria ya intervienen los bancos de cada una de las partes en la cobranza documentaria básicamente lo que se negocia su nombre mismo lo dice es los documentos que se entreguen una vez efectuado el despacho ¿cómo se da el proceso? el exportador ¿sí? manda la mercancía al importador el banco del exportador ¿sí? le solicita al exportador los documentos para que le pueda entregar al banco del importador y el banco del importador lo que va a hacer es decirle al importador importador le toca la puerta ya tengo los documentos y ustedes saben que los documentos como el documento de transporte tienen título o valor de la mercancía y los documentos son esenciales para efectuar el despacho entonces le dice el banco del importador a su importador importador ya tengo los documentos ¿quieres los documentos? efectúa el pago correspondiente para yo poder entregarte los documentos y tú puedas efectuar el despacho pero acá puede darse una actuación de mala fe también ustedes saben que si la mercancía una vez llegada tiene 30 días aproximadamente para efectuar el despacho de importación y qué pasa si es un importador inescrupuloso o que está o tiene por gusto hacer malas prácticas de comercio y te dice ¿sabes qué? al día 28 va a llegar ya la fecha en la cual culmine la fecha en la cual yo pueda regularizar el despacho si quieres me descuentas un 20% que te efectúa el pago para restricionar los documentos y poder reservar el producto si no ya no me interesa entonces se podría dar ese riesgo con la cobranza documentaria al menos que sea una cobranza documentaria asegurada si es una cobranza documentaria asegurada si podría mitigar ese riesgo y el banco se sea responsable directamente sobre el pago de la mercancía y actuaría de manera similar como una cobranza como una carta de crédito que vendría a ser el documento más seguro para cubrir las operaciones en este caso exportaciones e importaciones y por qué porque es parecido a la cobranza documentaria solamente que el banco del importador a contraentrío de documentos se hace responsable del pago concernientes al total del despacho entonces ahí el importador o perdón el exportador mitiga todo riesgo de que no se vaya a pagar el despacho enviado y aparte la carta de crédito está hecha en base al contrato de compra 20 internacional donde están bien establecidas las cláusulas que cada una de las partes va a respetar y ante algún incumplimiento hay penalidades hay tiempos bien establecidos y todo eso se da dentro de la carta de crédito definitivamente es un documento mucho más seguro para ambas partes porque mitiga el riesgo de que el exportador vaya a estafar al importador y que el importador de alguna manera no vaya a pagar por el despacho del exportador pero tiene un costo y quien lo apertura es el importador entonces si hablamos de despacho de mil, dos mil dólares tres mil dólares no es conveniente abrir una carta de crédito y sería mucho más conveniente una transferencia bancaria y poder negociar de acuerdo con esa conveniencia cuál es la mejor opción para eso vuelvo a repetir tienes que diferenciarte de alguna manera porque esto te va a dar a ti mucho mayor poder de negociación en comparación a tu cliente que sería tu comprador ¿sí? y ante un DDP vuelvo a repetir puedes utilizar cualquiera de esas tres opciones en el trámite de aduanas tienes dos formas de despacho ahora bajo nuevamente ya vimos el tema de la formalización el plan de negocios el perfil del producto los eventos de promoción comercial el tema de algunos términos básicos para realizar una operación y hacer el contrato de complemento internacional ahora vienen los trámites en aduanas y ahí aparecen dos modalidades de despacho menores a los 5 mil dólares y mayores a los 5 mil dólares los menores a los 5 mil dólares son los llamados despachos simplificados ¿sí? y en qué se diferencian los mayores a los 5 mil dólares yo como exportador no necesito contratar los servicios de un agente de aduanas para realizar ese trámite aduanero sino que yo mismo puedo acudir a la aduana correspondiente y efectuar el trámite o vía online podría realizar el trámite y efectuar mi despacho ¿sí? en cambio cuando son mayores a los 5 mil dólares la legislación de aduanas te obliga a ti a contratar los servicios de un agente de aduanas y ese te va a cobrar una comisión sobre el valor que vayas a exportar o una tarifa flat ¿sí? o una tarifa plana por así decirlo entonces es algo que tú tendrías que cotizar ya con tu agente de aduanas para que ese costo también lo traslades o lo puedas incluir en tu estructura de costos y puedas ofrecer este costo al fin y al cabo al importador interesado sobre tu producto perdón Juan Carlos Rodríguez mi consulta es este monto dice menor a 5 mil dólares ¿está dado en un periodo en única vez o anual? no tú puedes realizar los despachos las veces que tú desees de hecho la exportación tú no tienes un límite ¿sí? tú puedes exportar desde un dólar o 0.01 dólar hasta miles de millones de dólares lo que por ahí te podría frenar un poco es el régimen de tributación al cual perteneces pero haces un cambio de régimen y puedes exportar lo que tú quieras en monto no hay un límite ¿y por qué no hay un límite? ¿por qué genera la exportación? salí de bienes ingresa dinerito ¿verdad? entonces la economía mejora el PBI mejora es por eso que no hay un límite y tú puedes realizar las veces que tú desees si de repente tú eres si de repente tú eres un pequeño exportador que tus despachos no superan usualmente los 2.000, 3.000 dólares podrías utilizar un despacho simplificado las veces que tú desees y ahí se pone como alternativa una opción que es el exportafácil ¿sí? el exportafácil actúa como un mecanismo logístico comandado por SERPOS que lo que busca es que los exportadores hagan de manera mucho más sencilla el trámite aduanero ¿sí? para eso sí tienen que estar formalizados porque tienen que tener su rugi clave sol hay dos requisitos básicos para poder hacer uso de exportafácil que valor no supere los 5.000 dólares y que el peso no supere los 30 kilogramos Daniel ya hay un límite o sea yo de repente tengo un despacho de 10.000 dólares y un bulto de 50 kilogramos pues los divido en dos despachos y podría hacerlo no hay ningún límite tú puedes hacer uso las veces que tú deseas de exportafácil lo que tendrías que ver es que si va un mismo consignatario qué tan bueno es asumir todos estos costos logísticos a través de exportafácil o de repente contratar un operador y reducir algunos costos logísticos o sea tienes que evaluar ¿sí? también tienes como opción para despachos simplificados hacer uso de exportafácil de lo contrario puedes contratar ya sea cualquier operador vía aérea o vía marítima para hacer tu despacho y para los montos mayores a los 5.000 dólares tienes que contratar los servicios de un agente aduana para que manifieste tu voluntad de destinar las mercancías al régimen de exportación ¿sí? y el documento que se utiliza para efectuar este despacho es la declaración aduana de mercancías ahí podemos ver gráficamente de manera de resumen cómo se efectúa el despacho lo que primero se hace es emitir la declaración aduana de mercancías ¿verdad? que es el documento que manifiesta la voluntad del exportador de destinar las mercancías al régimen de exportación ¿sí? esto va vía aduanas vía CIGAT ¿sí? sistema de gestión aduanera de manera paralela la mercancía va trasladada a través de un transporte interno hacia el depósito temporal o zona primaria en el depósito temporal una vez ingresada la mercancía lo que se va a hacer es el almacenista trasladar la información a través del CIGAT a la aduana para que se pueda efectuar la numeración del despacho y asignar el canal de control correspondiente ¿qué canales de control existen para exportación? rojo naranja y verde ¿verdad? ¿sí? verde no verde es para importación solamente dos rojo y naranja naranja refiere tratamiento o revisión documentaria del despacho y el rojo refiere a revisión física y documentaria del despacho Daniel y si me sale naranja ¿me libré de la revisión física? no si la aduana TCA puede aplicar una acción extraordinaria y asignarte el canal de control rojo y revisarte de manera física la mercancía que vayas a hacer y una vez que asignó el canal de control y se revisó la mercancía se da autorización para el embarque y tienes 30 días posteriores al término del embarque para regularizar el despacho de exportación y ahí se terminó tu exportación a nivel operativo ¿qué debo conocer para poder realizar el trámite operativo? bueno el arancel que era básicamente lo que les hablaba una vez identificada la partida arancelaria deben ver cuál es el arancel que va a aplicar el ingreso del país del país de destino la partida arancelaria es el código de identificación del producto así como nosotros tenemos un DNI del producto porque seguramente hay muchas personas o muchos casos de homonimia que se llaman igual que nosotros ¿y cómo nos identifican? o a través de nuestra huella o a través de nuestro DNI ¿verdad? es igualito los productos tienen un DNI y esa es la partida arancelaria para hacer yo revisión de la información en páginas internacionales lo que yo voy a utilizar es la subpartida del sistema armonizado que corresponde a los seis dígitos o los seis primeros dígitos de la partida arancelaria ¿y por qué? porque este vendría a ser el lenguaje común a nivel organización mundial de aduanas es a través de estos seis primeros dígitos que las aduanas entienden los otros cuatro dígitos van a cambiar de acuerdo al arancel del país ¿sí? y para utilizar herramientas de búsqueda de información por ejemplo locales o peruanas utilizaría la subpartida nacional que está compuesta por diez dígitos ¿sí? bueno ahí tienen un modelo de cómo se estructura más o menos el arancel de aduanas quiero ser claro y enfático en esto muchas veces no van a encontrar una descripción comercial que se vaya a asociar a su producto no van a encontrar específicamente jugo de arándanos si de repente desarrolla un jugo de arándanos sino que debe estar en jugo en los demás jugos ¿sí? hay una partida bolsa eso se le llama partida bolsa que es lo demás ¿sí? cuando el producto es muy complicado de asignarle una partida arancelaria o asignarle una partida arancelaria yo puedo acercarme a su NAT ¿sí? a la oficina de Chucuito y pedir que a través de una resolución determinen cuál es la partida arancelaria correcta así ya ha metido totalmente el riesgo de que vaya a ser una clasificación arancelaria incorrecta de hecho acá en Plataforma no somos especialistas en clasificación arancelaria pero podemos darle un alcance al respecto ¿sí? documentos comerciales ¿cuáles son los documentos que sí o sí se juntan al despacho? la factura comercial ¿sí? que no incluye el 18% porque es una venta a nivel internacional el packing list o la lista de empaque que es el detalle de las mercancías que se están trasladando a nivel internacional no hay un formato establecido ojo así que ustedes pueden utilizar un formato cualquiera en la cual básicamente identifique cuáles son los bultos que se están enviando y esto es básicamente lo que le ayuda al oficial de aduanas para poder determinar qué mercancías están siendo embarcadas por ejemplo si ustedes están embarcando un contenedor y tienen 50 bultos en tu packing list va a estar identificado ¿no? en el bulto 50 tiene 20 pantalones de hombre y 20 pantalones de mujer y te va a decir el oficial de aduanas el bulto 50 ábremelo quiero verificar que tenga 20 pantalones de hombre y 20 pantalones de mujer es para un mejor control de parte de la autoridad aduanera y el certificado de origen también vendría a ser por así decirlo un documento obligatorio si bien es cierto no te obliga nada que lo puedas ajuntar va a ser obligatorio por tu importador porque tu importador sabiendo que existe un beneficio tributario o arancelario lo que te va a decir oye ajúntame el certificado de origen para yo hacer goce de esa preferencia arancelaria un 10% o un 6% sobre la base imponible es un valor bastante elevado si hablamos de un despacho de 50 mil dólares y mil dólares es un valor que representa para el importador y por lo tanto te va a decir emíteme sí o sí o tramítame sí o sí el certificado de origen esos son los documentos regulares y el documento de transporte de acuerdo al medio de transporte elegido y vendrían los certificados específicos de acuerdo a la naturaleza del producto que habíamos hablado hace un rato si exporto palta un certificado fitosanitario ¿verdad? si exporto una crema de palta es un producto procesado de repente un certificado libremente emitido por digesa si exporto un producto hidrobiológico un certificado oficial de exportación emitido por Sanipés son los certificados emitidos por los órganos de control pertinentes para que posteriormente sean homologados por el importador y puedan asalinizar la mercancía sin ningún problema y vienen después los documentos de transporte o si estoy documentos de contrato entre exportador y transportista internacional tienen título valor de la mercancía como es en el caso documento de transporte vía marítima permiten el retiro de la mercancía demuestran la recesión de la mercadería por el transportista y ahí tienen algunos modelos si es de repente vía marítima es el bill of blading si es vía aérea el air reveal si es vía terrestre la carta aporte entonces estos son los documentos que emitirían los operadores logísticos cuando ustedes van a efectuar el despacho y también el tema del seguro muchas veces dependiendo del incotar de venta si hablamos de un CIF en adelante me involucra a mí por exportador como exportador cubrir el seguro contratar los servicios de un seguro para poder efectuar el despacho y tengo la policía de seguro individual que se da básicamente sobre un despacho de manera poránea y la policía de seguro global o flotante que se da sobre un determinado sobre una determinada cantidad de despachos que yo voy a negociar con el que me emite la policía entonces tienen esas dos policías de seguro para poder efectuar en cuanto a modalidades de transporte tienen tres básicamente la terrestre la aérea y la acuática ya les mencioné cuáles son los documentos de transporte que le corresponde a cada uno de ellos el medio de transporte más apropiado responderá también a muchas variables sobre el producto si de repente trabajo con un producto perecible donde su tiempo de vida es bastante corto definitivamente debería utilizar el transporte aéreo pero sin embargo si no es un producto perecible y que es una mercancía donde no tiene apuro en que llegue puede llegar en 30 días podría utilizar el medio marítimo y también podría reducir algunos costos logísticos si es que voy a exportar volumen si exporto de repente acá a Colombia o en frontera podría utilizar el medio a través de vía interoceánica podría utilizar el medio de transporte terrestre entonces hay opciones que yo podría utilizar de acuerdo al tipo de mercancía y al destino al cual voy a enviar si voy a exportar a Estados Unidos no voy a ser loco de enviarlo vía terrestre sino imagínense cuándo podría llegar entonces también hay un poco de sentido común en lo que vayamos a hacer entonces tienen a disposición esos tres medios de transporte para poder elegir de acuerdo a la naturaleza el producto y el país de destino bueno y esos son de alguna manera los operadores logísticos que intervienen en el proceso de exportación y que de alguna manera les he comentado de manera de resumen en el proceso operativo del despacho el vendedor en una parte y el comprador en la otra dentro de ellos en cuanto a exportación está el transporte local está el agente de aduanas está el depósito temporal y el terminal de carga y el transporte principal que sería el medio de transporte elegido para poder realizar la exportación después en la otra parte o en el país de destino tienen el terminal de carga el agente de carga el agente de aduanas y el transporte local para llevar la mercancía al vecino final que sería el local del comprador donde encontrar más información de operadores tienen dentro de la página web del CISEC un directorio de operadores logísticos con los cuales pueda cotizar de hecho se recomienda como mínimo que para cada cotización coticien tres veces o dos veces con operadores para que puedan hacer una comparación o les pregunto a ustedes ustedes cuando se van a comprar por ahí ropa las mujeres compran la primera opción que ven 10 horas para comprar un polo o una blusa pasado pero bueno toma una decisión bastante apropiada porque ven precio calidades si les queda bien toma muchas variables en consideración ¿verdad? de la misma manera al igual que ustedes toman muchas variables en consideración para comprar esa ropa van a tomar muchas variables en consideración para escoger un operador logístico si tiene experiencia en el campo con qué empresas ha trabajado cuáles son sus costos si tiene de repente algún tipo de reclamo etcétera 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 como mínimo tres para que puedan comparar costos y ver cuál es el más apropiado para poder incluirlo dentro de su estructura bien se terminó la angustia y el tormento de escucharme todo el rato damos final a la exposición espero que haya sido de su agrado y más a ver una consulta antes de terminar por favor levanten la mano para alcanzarles el micrófono sí perdón una pregunta para el posicionamiento de la página web me gustaría saber digamos por ejemplo si es en una página por decir de Sara que es de ropa o vale la pena hacerlo a nivel personal porque he tenido una experiencia pero no aquí sino en el extranjero de que me puse en una página que uno que decía que sabía mucho no me fue mal pero me gustaría conocer el posicionamiento de las páginas web de las grandes empresas gracias bien es un tema de tecnología netamente pero lo que hacen las grandes empresas es que invierten mucho en marketing número uno y es la buena estructuración de su página web o sea a nivel técnico elaborarlo con palabras apropiadas y con un lenguaje tecnológico apropiado para que esta se pueda posicionar a una simple búsqueda sucede que cuando están mal estructuradas tú pones de repente prendas de alpaca y tu empresa no sale ni en la primera página sino en las 10 páginas posteriores y es porque no está bien estructurada entonces hay dos temas ahí de estas grandes empresas uno es el componente técnico de cómo está elaborada la página web y el otro es la inversión en marketing ¿sí? es por eso que llegan a un gran posicionamiento y llegan a varios a varios segmentos de mercado ¿sí? ¿sí? ¿hay alguno más? entonces pasamos a las virtuales gracias gracias aplausos aplausos